Una noche de dolor, los dos estabas tocando para todos Los muchachos, en la policía entró, te marcó y te llevó Por habernos puteado, en tu buque preguntaba Y Adriana, ¿dónde está? Se nos llevaron Todos de moralidad, por haber quitado la verdad Por haber quitado la verdad Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No, 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 nena, no lloré, no lloré más Porque yo, nena, te pasaré a buscar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No, 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 nena, no lloré, no lloré, no lloré más Porque yo, nena, te pasaré a buscar No, no, no lloré, 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 no ll